La nueva política tecnológica aplicada al SAIME estableció nuevos procesos para el pasaporte. Ingresa en la página web www.saime.gov.be, pulsar el ítem solicitud de pasaporte, ingresar con su usuario y clave, solicitar la asignación de cita. Al hacerlo, cancelará 51.000 bolívares equivalentes a 170 unidades tributarias con tarjeta de crédito de cualquier banco. El usuario recibirá un mensaje de texto que le indicará fecha, hora y oficina seleccionada. El día de la cita, debes cancelar en la oficina del SAIME 3.600 bolívares equivalentes a 12 unidades tributarias, lo que conforme el costo del pasaporte de 54.600 bolívares. ¿Qué impresiones acerca del proceso de tramitación de tu pasaporte? Bueno, la verdad a mí me pareció muy rápido porque si he escuchado a personas que han tardado más tiempo, yo me tomaron las huellas y las fotos el 2 de febrero y ya ahora me llamaron para que viniera a retirarlo, o sea, es menos de casi un mes lo que tardó en salirme el pasaporte. Es algo nuevo, la gente tiene que tener un poco de paciencia porque es un sistema y no es perfecto. ¿Considera usted que el nuevo precio del pasaporte es justo? Claro que es justo porque es un material que es muy costoso y el papel es muy costoso. Posterior al chequeo dactiloscópico, el usuario recibirá otro mensaje de texto que le indicará que puede hacer uso del pasaporte express. Si desea el servicio habilitado, debe ingresar nuevamente a la página www.saime.gov.be con su usuario y clave para cancelar 67.800 bolívares que corresponde al servicio habilitado. Si activará inmediatamente una orden de impresión para los residentes de la Gran Caracas, el pasaporte será entregado en 72 horas, equivalentes a 3 días. Para residentes de otras entidades del país, el tiempo de entrega del pasaporte corresponde a 120 horas, lo que es equivalente a 5 días. La gente se desespera y en verdad no necesitan el pasaporte y hay 600.000 pasaportes retenidos que no lo han retirado. Y también tenemos que muchas personas no lo necesitan en el momento, pueden tener un poquito de calma para no colapsar la plataforma, pero el precio es justo. ¿Cree usted que la política tecnológica aplicada en el SAIME beneficia a los usuarios? Sí, bastante. Ya está muy rápido y ya la cosa está más acelerada y hasta ahora vamos bien. ¡Suscríbete al canal!